buenos días buenos días para nosotros estamos en una nueva playa ayer llegamos a daniela praia daniela aquí allá en florianópolis dentro de la isla así que ahora vamos a disfrutar de la playa ayer un sol estuvo espectacular no filme nada porque quise disfrutar y hoy está medio nublado pero algo que voy a mostrar y para vos si sos medio distraído y no te diste cuenta el canal se llama viajando en coco somos martín y la andrea estamos viajando en este momento con cuatro perros con la cata con la olivia con la rosita con el cotito así que en un mercedes-benz 312 modelos 64 seguimos y sumate a este canal este es acá estaríamos como en el final del pueblo es bien en la punta en la calle como principal al fondo no hay ningún tipo de problema de parar de dormir para los motorjoneros vino la policía el primer día porque los vecinos lo llamaron y charlamos y no había ningún tipo de problema acá estamos por ingresar a la isla te voy a mostrar así a la isla no perdón a la playa este es un senderito estamos muy cerquita estamos menos de 100 metros este es el sendero por donde accedemos a la playa traje hasta acá padrón hoy ayer hice fiaca pero hoy vamos a firmar a filmar con capadrón la rosita esta chocha con el agua ayer se ha metido por nosotros también mira hermoso daniel es tranquila con pocas olas aunque ayer se había levantado viento y hubo olitas pero es toda esa parte de ahí es el continente y eso de ahí enfrente es el zorramos donde estuvimos al principio pero nosotros estuvimos de aquel otro lado no de este lado este es el lado azul rosita que parece mucho del lago nez se le ve la cabeza solamente y así es muy tranquilo se ven las nubes pero hay sol por ahí lo tenemos el sol ya tenemos armado nuestro están ella quiere jugar metete al agua, metete al agua, agua el agua, agua el agua la cita, la cita quiere la ganas de jugar y otro que quiere jugar bueno acá pueden venir con cachorros porque hay muchos perros que tener cuidado y ahora nos vamos a refrescar en estas aguas porque hace calor qué difícil que es bueno vamos a ver vamos a ver cómo seguimos te voy a sacar acá padrón así te muestra un poquito así que te pongo musiquita y acá padrón ¡Gracias! 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 Bueno, estamos llegando... A ver, porque por ahí me olvido de apretar para afinar, casi a la puntita que estuvieron viendo recién por el dron, de esta parte de la playa de Daniela, más salvaje, ¿no? Más agreste, no es salvaje, los salvajes son los que tiran mugres acá. Que van a haber mugres en las playas, mirá, eso es como te dije, Celso Ramos, y eso es el continente, no sé, no sabría decirte cuál es esa ciudad, que parece grande, pero allá se ve, los camioncitos ustedes no lo van a ver, por eso vemos los autos de la autopista. Es esto, no esperen que va a aparecer mucho más, acá no hay negocio, no hay nada, hay plantas y muy poca gente, ayer había más gente que hoy, pero hoy hay poca. Ah, y algo que no te dije del agua, está re calentita, está más calentita que el agua nuestra de la Pelopincho. No tenés Pelopincho. No tenemos Pelopincho, pero seguramente si tuviera Pelopincho el agua sería más fría en 30 de agosto, acá, no te voy a decir, 24 grados. Y limpita, y super calma, acá no pide ola, no pide nada, ¿viste? Bueno, Andrea estuvo ayer desarrollando sus gotes natadísticos, natatorios, y la rosita también. Esa es la posición de la rosita. Se sienta, espera que corran las olas, y así transcurran sus días en Brasil. A ver si llegamos a la punta de una vez por todas. Y acá el cartel mismo te lo dice, áreas en guardavidas. Estas son las áreas donde te habría que haber, por ahí una persona como Nacho Rubén, que está del guardavidas ahora, que venga acá a trabajar. En temporada, la traemos con el coco la próxima. Mirá, de acá se ven los dos puentes que unen el continente con la isla. A ver si te hago un zoom y te puedo mostrar algo. No sé, a ver, a ver, Suki, vamos con Suki. A ver, por ahí, que no sé. A ver, ahí, ¿se ven? Mirá, ahí tienen los dos puentes, mi pulso, continente del lado derecho, isla, lado izquierdo. Por ahí. Por ahí vamos. Y esta sería la punta de la I. Creo que esa zona es Zambaki, pero no estoy seguro. Hay una zona que quiero recorrer, pero no sé si tiene muchas playas. Y creo que es ahí. Bueno, ya te vas a enterar en los próximos videos. Me voy a meter. Me voy a meter porque me quiero refrescar y el agua está amerita que este cuerpo vaya a ella. Me voy a meter con el ronón. Vamos al agua. Me voy a meter. 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 Gracias.